Amigas, amigos, miembros del Consejo de Encuentro, esta organización que tiene el propósito de establecer comunicación, el propósito de establecer un puente con integrantes de la sociedad civil, de la sociedad política y del movimiento social. Agradecemos también la presencia de los medios de comunicación. Aquí se ha dado a conocer cuál es el objetivo de esta asociación, plural, incluyente, amplia. Bueno, todos sabemos que las cosas no marchan bien en nuestro país y que es indispensable, es necesario el que logremos la renovación de la vida pública de México. Desde hace algún tiempo, nosotros venimos construyendo una organización con ese propósito, la transformación del país. Esta organización se ha venido construyendo desde abajo y con la gente. Ya hay comitées municipales del movimiento en todo el país. Muchas mujeres y hombres conscientes, libres, están trabajando para lograr el renacimiento de México. Pero hacía falta tener una organización para atender a sectores que se agrupan, se relacionan de otra forma. La organización que hemos venido construyendo, tiene como punto de partida el territorio y se materializa, se concreta con la construcción de comités municipales, comités en rancherías, en pueblos, en comunidades, en colonias, en barrios, en comunidades habitacionales. Y estos comités están llevando a cabo labores de información, de organización, de organización con el objetivo, insisto, de lograr la transformación del país. Sin embargo, hay sectores por los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de la Nación que postulamos, que queremos llevar a la práctica. Y por eso se decide constituir esta expresión y crear este consejo. Aquí están representados todos los sectores de nuestra sociedad. Hay representantes indígenas, tampecinos, obreros, representantes del magisterio, hay empresarios, hay profesionistas, intelectuales, artistas, Hay políticos, administradores públicos, ministros, comunicadores, legisladores, pescadores, está representada la sociedad. Ese es el propósito de este consejo. Como aquí lo expresó Alfonso Durazo, se van a crear comisiones del consejo para que no sea solo un consejo para la formalidad, sino que se tienen a cabo acciones y se logren estos encuentros y compromisos con la sociedad civiles con la sociedad civiles con la sociedad política y con el movimiento social. Esto va a ser muy importante para conseguir el propósito de renovar la vida pública del país. Yo les agradezco a todas y a todos ustedes su colaboración. Estoy seguro que se va a consolidar este consejo. Bueno, ya la presencia de ustedes demuestra que hay mucho interés, que muchos ciudadanos, mujeres y hombres, se ponen a voluntad de distintos partidos políticos, y esto es importante, y de distintos partidos políticos, están interesados en ayudar, en contribuir para salvar a México, para sacar a nuestro pueblo del abandono, de la postulación, de la pobreza, de la corrupción, del temor, del miedo, de la inseguridad, de la violencia. Ese es el propósito. Va a ser muy importante que con este consejo logremos hacer caminos con sectores productivos, con integrantes de clases medias. Yo sostengo que la actual oligarquía, porque eso es, a veces no quieren usar el concepto, pero, como explicar, técnica, científicamente, conceptualmente, lo que sucede, y cómo llamar al grupo que domina en el país, pues sostengo que la actual oligarquía, domina, se impone, por el control casi absoluto de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Y que ellos son los que administran la ignorancia en el país a través de los medios de comunicación. Y son los que deciden, que informan, que informan, a quien alaban, a quien destruyen. Y es impresionante cómo, mediante campañas en medios de comunicación, se distorsiona la realidad y se manipula. Nosotros fuimos víctimas de esas campañas mediáticas, de toda una guerra social. Entonces, con este consejo, se van a lograr el que se oriente a la gente, dispara las luces. Decirles que no somos como nos pinta. En realidad, ¿se acuerdan ustedes que en el 2006 los mensajes de televisión se me comparaban con Chávez? Se decían que si había un cambio, iba a haber fuga de capitales, desempleo, caos. Se caían las barcas, se caían las bicicletas, se cerraban las cortinas de los negocios. Mucha gente se creyó, porque no sólo fue lo que hicieron a través de mensajes, de radio, de televisión, sino con el manejo del rumor. Mucha gente se creyó, que si ganamos, al que tenía dos viviendas, se les iba a tener una, que sólo iba a tener una vivienda. En fin, una campaña inmoral, de miedo, de manipulación. Con este concepto, y dado a conocer nuestro proyecto alternativo, se va a ayudar a que la gente sepa a ciencia cierta qué es lo que proponemos y que no se vuelva a caer en los riesgos de la manipulación. Miren cuánto le ha costado a México el fraude electoral y esa mejor asociación. Yo, en honor a la verdad, les aseguro, que si no nos hubiese aprobado la presidencia de la República, no estaría en país como se encuentra. Por eso, estamos atentos para que, en la nueva cita que se tiene con la historia, en el 2002, logremos el objetivo principal de nuestro movimiento, la transformación de la vida pública de nuestro querido México. Muchas gracias.